Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, primita. Que los cumplas, feliz. Bueno, Achu, ya no sé qué cantar en esta cuarentena para que no se repitan mis videos de cumpleaños, así que ya no sé más con qué innovar. Creo que este no lo había cantado nunca. Que los cumplas muy feliz. Felices 26. Mira, tu tiramisú recién terminado. Me morí de amor. Que me pidas que te haga un tiramisú. Yo tenía otra logística armada para tu cumple en realidad, pero bueno, ahora le sumamos el tiramisú y va a salir flor de merienda. Así que, felices 26. Y cuando pase toda esta cuarentena, espero que nos juntemos a hacer panqueques y tarta de manzana. Como me decías la otra vez, que era el recuerdo que tenías mío de chiquita. Así que, bueno, acá, en este día 83 de cuarentena, tu cumple 2020. Feliz cuarencumple. Y espero que te guste el tiramisú, que te lo hice con mucho amor. Feliz cumple, 10 de junio del 2020. Feliz cumple, 10 de junio del 2020. Feliz cumple, 10 de junio del 2020. Feliz cumple, 11 de junio del 2020. . E, por fi cumple, 11 de junio del 2020. . Gracias.